¡Hola, mi gama! ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Aquí con tremendo camello. ¿Con qué? Así decimos cuando tenemos mucho trabajo. ¿Tú crees que podrías pasar a buscarme en un rato más? A mi gama, lo siento, pero es que yo voy camino al aeropuerto a recoger a un cliente. Ay, no puede hacer una excepción. ¿Le pasó algo? No, nada. ¿Sabes qué? Mi gama, si sabe que yo lo dejaría agotado, iría a buscarlo a usted. Pero es que ya me comprometí y le confirmé que iba a recogerlo. No hay problema. Hablamos otro día. Voy a hacer esto sola. Carito, ¿viste al Lautaro agarrándose a la Alejandra? ¿Es verdad eso? ¿Cómo supieron ustedes? Yo les dije, vos. Ay, pobre Carito. Más encima, estos desgraciados hoy no tienen ninguna vergüenza. Ahí, besuqueándose, a vista y paciencia de todo el mundo. Y hoy no venimos a sacarle la crente a ese compadre. Imagínense, yo había ido a su departamento a levantarle lana igual pelota. Sí, no sé. Dicen que yo a la forraría aunque sea mi profe. Ya, 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 no cortenla. Sí, fui yo la que terminé con el Lautaro. Así que él tiene derecho a hacer lo que quiera. Sí, pero no puede ser tan chanta de agarrarse a tu mejor amiga, ¿sí? ¿Ex mejor amiga que Ray de Cirpo? O sea, familia. Desde ahora en adelante nosotros le quitamos el saludo al Barça del Lautaro y a la perra de Alejandra. Ay, pero Lore, ¿qué lenguaje es ese? La niña está presente. Bueno, está bien que la Steffi aprende desde chiquitita. Las minas, cuando se trata de hombres, son de lo peor. No hay que confiar en ninguna. Sí. Por eso yo no tengo amigas mujeres. Tengo puros amigos. Tenés puros amigos con ventaja vos, pues como el Pinocho. Ya no le paremos nada la cara. Es que la carita tiene razón. Hay cosas mucho más lindas en la vida que estar hablando de gente chanta y traicionera, ¿cachai? A propósito, ¿todos tienen listo su disfraz para costume party? ¿Qué es esa cuestión, Lore? Una fiesta de disfraces, pues, Steffi. Ay, ya. No, yo no voy a ir. Pero, Caro, tú eres la que tenís que ir con más razón, vos. O sea, tenís que celebrar que te sacaste a esos dos de tu vida. Tenís que olvidarte los problemas, vos. No tengo ganas, Lore. Y menos tengo ganas de andar buscando un disfraz, ¿me entendés? Ya, muchas gracias por la invitación y ojalá que lo pasen bien ustedes. Yo ahora tengo que seguir hablándome para irme a trabajar. Sigan nomás. ¿Y tú qué haces aquí tan temprano? Ay, es que me desperté al alba, Maxi. Te juro que no pude dormir casi nada, no estoy pensando en lo que pasó ayer. Lo poco que pude dormir, solo tuve pesadillas. Te juro, soñé que nosotros dos peleábamos y discutíamos. Y tú me apuntabas con un dedo así delante de todo el mundo y me decías... Mala amiga, mala mujer. ¡Cochila! Y tú, ¿por qué llegaste tan temprano? Bueno, es que yo tampoco pude dormir. También tuve unas pesadillas satánicas, pero satánicas, satánicas. Sueñé contigo y con el osito que estaban juntos atinando. Ay, que hacían el foqui-foki frente a mis ojos y que se reían de mí. Y me decían, tonto, no te queremos. Maxi Montero es un tonto, punto com. Ya. Ay, qué cosa horrible. No, sí fue atro, 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 atro. Pero, ¿sabes qué? Después de mucho pensarlo, decidí que tenía que perdonarte. Así que, Magdalena, te perdono de nuevo. ¿Estás seguro? ¿Por qué me perdonas? ¿Cómo que por qué? Es que lo que yo hice es una cosa muy mala, Maxi. Es algo que uno no le puede hacer un mejor amigo, no se hace. ¿Por qué me perdonas? Mira, bueno, primero que todo, tú no tuviste la culpa porque, bueno, tú estabas borracha, si ni siquiera te acuerdas de lo que te pasó. Toda la culpa la tiene el Pablo y su sangre caliente. Oh, y es, no, si ese osito es un peligro público, deberían enjaularlo. Quiere entregarle su amor a todo ser humano mayor de edad, sin importar su raza o sexo. Ay, Dios, me más fogoso. Mi amorcito, ¿por qué no se pide el día libre? Diga que está enferma. Mami, sí, ya estoy mejor y con los días se me va a ir pasando todo esto. ¿Estás segura? Sí, segura. Ay, mi amor, yo... ¿Qué? ¿Le pasa algo? Es que me da tanta pena verte así. Bueno, pero no se sienta mal si usted no tiene la culpa. A lo mejor yo pude haber hecho algo. Pero, ¿qué iba a hacer, mamá? No entiendo. ¿Qué podría haber hecho? No sé, cualquier cosa, algo para ayudarte. Si no había nada que hacer, mamá, esta cuestión fue una sorpresa para todos. Bueno, la Lore me advirtió que ella tenía sus sospechas de la cercanía de esos dos, pero yo fui la tonta que no quiso creerlo. Ya, mi amor, pero dígame una cosa. ¿Usted está así, triste, por el Lautaro? O sea, ¿sigues enamorada de ese fresco? No, mami. Yo estoy así por la Ale. Imagínese lo que es darse cuenta que la persona que uno más quiere la ha estado mintiendo quizás por cuánto tiempo. Aunque, bueno, no sé, quizás, quizás yo me merezco toda esta cuestión que me está pasando. Mi amor, no diga tonteras. Nadie se merece que la mentan así. Bueno, pero si yo también he mentido. Bueno, todos hemos mentido. Pero hay mentira y mentira. Yo creo que a los mentirosos hay que castigarlo. Ya, mamita, la tengo que dejar. Estoy súper atrasada. Gracias por todo. Ay, me lo siento mucho. Yo también. Ya, me lo cuides. Yo también. Max, decía, tú no puedes seguir con un hombre tan fresco. No, yo lo perdoné. Mira, lo que pasa es que si Pablo se mete con otro hombre, bueno, ahí habría terminado. Pero lo que hizo contigo, o sea, yo no lo puedo considerar una infidelidad. Uy. O sea, ese sinvergüenza de Pablo me dijo lo mismo. Que tú no te ibas a enojar porque yo era mina. O sea, hello. Yo no solo soy mina, sino que además soy top. O sea, Max, si una infidelidad conmigo es una súper, hiper, ultra infidelidad. O sea, necesitas por lo menos dos o tres meses de separación entre ustedes. Sí, lo que pasa, Magda, es que... Ay, tengo que ser honesto contigo, mira. Ya ha pasado otras veces. ¿Cómo? O sea, que... ¿Y yo no soy la primera mujer en la vida de lositos? No, no. Y sabes qué, a mí no me importa. Mientras mi Little Bear siga a mi lado y no se meta con un hombre. Mira, linda. Yo lo único que te pido es que no le digas a nadie lo que pasó. Mucho menos a mi tía Sofía. O sea, si se entera de mis intimidades, trágame tierra punto com. Ay, ustedes son muy raros, Max. Sí, son muy raros. Qué bueno que ya se llegaste a tu casa. Sí. Aunque después de lo que me enteré, mejor me hubiera quedado en la clínica. Ay, ¿de qué te enteraste? ¿Por qué no pudiste ir a verme anoche? Bueno, por lo que te dije. Porque tuve un problema familiar. En mi casa siempre están pasando cosas. Lo único que sé es que tú no tuviste un problema familiar. Ay, a ver, Martín. ¿Qué pasa? Anoche tú saliste a bailar con un amigo. Que parece que son bien amigos, ¿ah? Digo, por la confianza que se tienen. Ay, ¿con qué cuentos te fueron, Martín? Con ningún cuento. Mira. Te lo vas a negar. ¿Qué te vas a buscar? ¡Ay! No. ¿Qué onda, mami? No. Mami, ¿estamos atrasados? ¿Tenemos un ensayo de PSU? Bueno, van a tener que saber llegar atrasados nomás porque tengo algo muy importante que decirte. Bueno, entonces yo te espero ya. No, no. Usted se queda quietecita porque la cosa también es con usted. ¿Y qué hice ahora? Lo que pasa es que me aburrí del desorden en esta casa, así que decidí ponerle punto final. ¿Qué onda, mami? ¿Está hablando como Don Rolando? ¿Tiene lavado el cerebro ese caballero? No, fíjate. Me hizo darme cuenta de lo mucho que me pasan a llevar en mi propia casa. Así que yo, como jefa de hogar, he decidido lo siguiente. Yo creo que la Carla se tiene que ir de nuestra casa hoy mismo. Así que lo siento, mi hijita, pero vaya agarrando sus pilchitas porque hoy día mismo se nos manda cambiar. Me imagino que me vas a dejar que te explique, ¿verdad? Creo que me lo merezco, ¿no? Ya, bueno, lo que pasó fue que ayer yo fui a la reunión de apoderados de la Estefita. ¿Te acuerdas de mi sobrina? Sí, sí, me acuerdo muy bien. Ya. Bueno, entonces cuando yo estaba llegando, estaba la Ale con el Lautaro dándose un beso. ¿Qué? Sí, pues, el Lautaro es el tipo con el que estaba saliendo la Ale. ¿Te acuerdas esa vez que tú llevaste una carpeta por la ONG y viste ropa de hombre? Bueno, seguramente era del Lautaro. Y yo me sentí tan mal, me dio tanta rabia que... Para que no hayaste nada mejor que ir a la discoteca en este tipo del video, ¿cierto? Oye, no me hable así. Yo no soy ese tipo de persona. Bueno, entonces explícame. ¿Qué hacías en este lugar con este tipo? Bueno, yo a él lo conozco desde hace mucho tiempo, de toda mi vida. Es un amigo de la familia y me lo encontré por casualidad. Martín, yo nunca te engañaría. ¿Por qué me mentiste entonces? Sí, tienes razón, te mentí. Pero fue de tonta. No quería hablar con nadie, me sentía mal. Bueno, ¿por qué no me dijiste todas estas cosas que me estás diciendo ahora entonces? Bueno, me equivoqué, te pido perdón. No sé por qué lo hice. No, pues, Carola. Te equivocaste. Porque yo no soporto las mentiras. Y en eso me parezco mucho a mi ama. ¿Y sabes qué? Creo que esta manera es una muy mala forma de partir una relación. Entiendo. Bueno. Me voy entonces. Que está bien. Echa mami que la embarra, oh. Llevo toda la semana preparándome para este ensayo PSU. Y ahora me sale con esta. ¿Cómo quiere que rinda así? ¿Ah? ¿Cómo quiere que responda a las ochocientas mil preguntas? Sabiendo que la Carlita está como el forro. Bueno, por eso se los dije tempranito, pues. Para que la Carla tenga todo el día para llamar a sus papás o llamar a alguien que la pueda recibir. ¿Viste, Fabri? Que tu mami me odia. Por más que yo me esfuerce y le haga cosita rica, nunca me va a querer. Ay, mijita, por favor, entiéndame a mí también. Usted no tiene que estar viviendo así, toda amontonada, con la Lorena y con la Steffi en la misma pieza y con el pololo persiguiéndola todo el día. Señora Rebeca, este es el mejor lugar donde yo puedo estar. No tengo otro lado donde ir. Sí, mijita, hay otro. En su casa con su familia, que a estas alturas ya deben estar muy preocupados. Sí, súper preocupados. ¿Por acaso han llamado una vez para acá para saber cómo estoy? Bueno, yo no lo he escuchado, pero a su celular seguramente han llamado muchas veces. No, no han llamado nunca porque les dan lo mismo si estoy viva, si me morí congelada bajo un puente. Es súper injusta, mami. Fabricio, por favor, entiéndeme. Es por el bien de todos y el de ella también. Bueno, entonces preguntémosle a todos a ver qué opinan. Hagamos una votación y vemos qué opina la mayoría. ¿Cómo una votación? Si la mayoría opina que en la cala se tiene que ir, bueno, se va. Pero si la mayoría opina que en la cala se tiene que quear, usted va a tener que acatarnos más la decisión. ¿No cree que eso es más democrático? Ay, pero mamá, cánteselas claritos a dos. ¿Cómo es eso que ahora hay que andar haciendo una votación? Parece que la garloca se queda en la casa. Ay, te juro que yo no puedo más con esa cabrita, te lo juro. Mira, yo a la noche le voy a pedir a la carito que hable con ella. Pero por mientras, ¿por qué no vas tú y le paras el carro? A lo mejor a ti te hace caso y la logramos echar, como tú tienes una personalidad más fuerte. Ah, linda la cuestión. Pues usted lo acepta, ahora soy yo la que la tengo que echar. No, pues mami, ¿sabes que yo llevo cari de rato peleándome con la garloca? No quiero más atado, ¿ya? Nada más que estoy apurada, me tengo que ir, ¿ya? Ay, mi amorcito, pero si no te va a tomar más de cinco minutos. Mira, baja ahora y aprovecha que la garloca está en la cocina para variar engulléndoselo todo y hablas con ella. Ay, mami, quiero que esa péndex sea satánica. Si no, otro día agarró todas mis pichas y me las tiró para el patio porque no le dejé un espacio en mi closet, po. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer, oye? Ay, a ver, mamita, ya, mira, tranquila. Yo hablar con el Jonathan no lo voy a convencer para que él vote en contra. Ya. Más usted, más yo, somos mayoría de voto hogar a la garloca si tiene que ir cagando a la casa, ¿ya? Ya, pero eso va a ser a la vuelta, más tarde, porque yo ya no me tengo que ir, ¿ya? Oye, 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 Lorenita, ¿y a dónde vas tú tan pintarrajeada y arreglada, oye? Bueno, va a tener que empezar a acostumbrarse con mami porque yo me voy a juntar con mi pololo. Y quiero, quiero que me vea linda, porque después va a aparecer una mina, me lo va a levantar, ni muerta, ya, chao. No, 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 no. No, 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 no. Oye, amiga, ¿cómo te sentís después de lo de ayer? No sé. Puedo sacarme de la cabeza la imagen del Lautaro y la Ale dándose ese beso. Me encima... Llegó la mañana. ¿Qué? ¿Vas a decir que terminaron? Por cómo me habló, me imagino que no quiere saber de mí en un buen rato. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Alguien, que me imagino que fue la Magdalena, grabó un video ayer en la disco. Y en el video aparezco yo, hablando con Wilson y abrazándolo. ¿Te acordáis cuando se acercó a preguntarme cómo estaba? Sí. ¿No te paraste a la barra? Sí, pero ¿cómo esa loca de patio va a ser tan llego de ir corriendo a mostrarle esa cuestión a Martín? Bueno, eso hizo, parece. Y además ni siquiera estábamos siendo nada malo. Pero claro, además, Martín, ¿cómo no va a entender que ustedes dos son amigos? Bueno, dice que si todo parte con una mentira, ya está todo mal. Y tiene razón posible, mentí de puro tonta. Le dije que tenía un atado familiar cuando en verdad no quería verlo, no quería hablar con él. Pero ya, no saco nada de conseguir quejándome. Si ya se echó, tú vas a perder. ¿Cómo no voy a hacer nada, amiga? Imagínate que si reaccionó así de mal, con una mentira chiquitita, ¿cómo se va a poner cuando sepa todas las mentiras que hay en vivo? ¡Mira, qué complicada tu vida! ¿Sabés qué? Te juro que quiero ayudarte, Caro, pero no sé qué decirte. Ya, no te preocupes. Y si me basta con que me escuché. ¿Y sobre Martín? De verdad que no tengo idea de qué voy a hacer. Tranquila. Piensa con calma las cosas y escucha lo que diga a tu corazón nomás. ¿Y vos no estáis en la universidad? ¿No deberías estar en clase ahora? ¿Y vos no deberías estar haciendo el servicio militar? ¿Ah? Oye, ¿habí visto a tu jefe? O sea, a mi novio. Está adentro, con el Pablo haciendo sus cuestiones raras. Oye, Pinacho, ¿por qué no te dejáis de hablar cabeza pescado? Y te ponía a barrer mejor, mira, te vi todo cochino. Buenas, buenas. ¿Quién la puedo ayudar? Buenas tardes. ¿Tú conoces a esa niña que acaba de entrar? Sí, Ula Lore. ¿Trabaja aquí? O sea, así como trabaja, trabaja, no, porque es media que da la cabra, pero es como colaboradora. Y además problema con el dueño. Bueno, mi nombre es Sofía Pátria. Soy dueña de una tienda de roja. ¿Podría, por favor, entregarle mi tarjeta a Lorena? Sí. ¿Para que me llame? Yo se la paso. A ti no se la iré a pasar. Gracias. Oye, Pinacho, ¿hoy ya has visto a mi guachón? No, en la oficina tiene que estar. Ah, hoy día venían unos proveedores, ya habían cualquier factura. Ah, ya voy a escuchar el pañuelo. ¡Oye! ¿Te trajeron esto? Que llamar a la brevedad, una señora media cuica, sí. Qué raro. Sofía Parker. Oye, pero esta tienda es terrible, bacán, que chequeé el otro día, fui. Pero, ¿cuál diga así onda? Un pañuelo, 500 lugas. Un vestido, dos palos. Te juro, agilá. ¿50, eh? Sí, oye, pero... Igual que dada, ¿para qué para querían ubicarte a señora? ¿Qué te dijo? No, que era ya la madre urgente, que... Eso, básicamente, lo que pasa es que me dio un poco miedo, porque era como media cuica, juntaba más o menos. Sí, sí. Voy a llevar al toque, pa' ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sofía Parker? Sí. Hola, sabe que habla Lorena Salazar. Mucho gusto. Me dijeron que usted me estaba tratando de ubicar. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, discúlpame. Es verdad, necesito hablar contigo. Ah, ya, pues, cuénteme. ¿Para qué sería? Preferiría que habláramos personalmente. ¿Te parece si nos reunimos hoy mismo? Hola, Steffi. Permiso. Oye, estáis súper linda. Sí, como siempre, no. Hola. Hola, Carlita. Oye, mira, traje las cosas para que seguimos con la escena del taller. Nuestra escena de Romero y Julieta está puesto. Va a ser la mejor. Pucha, sorry, Seba, pero no creo que se pueda enseñar acá. ¿Por qué? Es que mi papá anda súper cuático. Aparte, no sé a qué horas va a llegar hoy día. ¿Qué hacemos? ¿Queréis que lo llame? Yo lo llamo y le pido permiso. ¡Qué tierni! Que tienen que pedir permiso para enseñar una obra que son penotes dos. Pucha, Carla, tú caché que mi papá está súper estricto. Aparte, hemos peleado caleta por el Seba. Y no quiero darle más atado. Ya, pero si no tenés para qué darle atado, no tiene por qué saber que el Seba está acá. Ya, pero ¿y si llega y nos pilla? Uy, a ustedes les falta. Mira, ustedes se van a ensayar y yo me quedo acá. Y si veo que tu papá llegue, te aviso y el Seba se escapa por allá. Así va, así va, acá, po. Ya, vayan, 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 vayan. ¿En serio, Carla? ¿Te quedaría ahí aquí vigilando? Sí, pues, Tefi. ¿Para qué estamos las amigas? Eres demasiado bacán. Ya, vayan, vayan, ensayen y que les salga muy bonito, con harta pasión, ¿ya? ¿Qué es lo más importante? Este cabro va a tener que ordenar, ¿ah? Si no, lo voy a poner de patita en la calle. Espérate, espérate. ¿Siempre fue tan desordenado? Sí, vos, que en mi casa tenía la pura cagá. Bueno, cuando termine de barrer, decimos que ordene a este chiquero. Ya, con esto vamos a quedar abastecidos de copete. Este es el comienzo del fin de todas mis deudas, perro. En esta fiesta de disfraces se acaba todo mierda. Ojalá, po. Puta, pero con ese ánimo me va a espantar a todos los clientes. ¿Todavía estáis mal por lo de la Magdalena? Sí, vos. Es que ayer vino a retarme de nuevo. Y hoy día no me ha contestado el celular todo el rato. ¿Viste? Te dije, ¿tú querías saber qué era lo que pasaba si te metíais con la Magdalena? Ahí lo tenís. Caos total. El fin de tu relación. Y rechazo absoluto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues jefe, usted la conoce. ¿Le cuento no más la firme? ¿Le digo que no pasó absolutamente nada entre los dos? Mira, Pablo. ¿Conociendo a la Magdalena? Yo creo que si le decís que le mentiste, se va a enojar más contigo. Hazme caso, perro. Consíguete otra mina. Aprovecha que trabajáis acá. Mira, estoy seguro que a todas las minas ricas que están acá les encantaría salir con el administrador de la disco. O sea, sí sé, pero es que yo no quiero estar con cualquier mina. Yo quiero estar con ellas. Es que me gusta Galeta. Pablo, olvídala. Yo sé que puede ser difícil, pero... Pero se puede. ¿No crees que es mejor resignarse que lo tuyo con la Magda? No puede ser, Pablo. Ya estoy fin, mira. Entonces esta es la última cena donde yo me tengo que matar, tú te despertáis y me dais el beso. Voy a besarte. para que si tus labios han guardado una gota de veneno me maten con el beso que te doy. ¡Suelta, vieja, cabrón agenerado! Este fin me voy a explicar ¿qué crees te está pasando? Carola. Hola. Eh... ¿Puedo pasar? ¿A qué viniste? Vine porque... creo que necesitamos hablar. No. No, yo ya no quiero hablar más. No, Carolina, en serio, ya fue. No quiero más explicaciones sobre lo que pasó. No, Martín, yo... yo no vengo a darte explicaciones. Yo quiero... quiero hablarte de mi verdad. Y espero que después que la sepa puedas entenderme. ¿Qué verdad? La verdad es sobre quién soy yo realmente. Hola. ¿Usted es Sofía Parquera? Sí, yo soy. Lorena Salazar. Mucho gusto. ¿Cómo? O sea, ¿de tu verdad? ¿De quién eres tú realmente? Carolina, no te estoy entendiendo. No puedo pasar. Ok, paso. Gracias. Mira, yo sé que es difícil de entender, pero espero que después de que te cuente tú... tú puedas hacerlo. Ah, esto me va para largo, entonces. ¿Quieres tomar algo? No, no, gracias. Ya, acepto. Bueno. Te escucho. Oigo, ¿aquí es cariñoso usted? Ay, sí, disculpa. Ah, a veces me pongo así. ¿Cómo estás? Bien, permiso. Vení un poco orgía, eso sí. ¿Por qué? Porque pensé que iba a llegar tarde. O sea, me tengo que pegar el manso pico y me voy a llevar a estos barrios. Es lejos. Ah, pero no, llegaste muy temprano. ¿En eso te parecís a mí? Ojalá me pareciera usted, por sí, tan elegante. No sé. Oiga, permiso, ya. Ya que estamos en más confianza, estamos aquí conociéndonos. Déjeme... Déjeme decirle que a mí me encanta su tienda, de verdad. Me fascina. Yo daría lo que fuera por trabajar ahí. ¿En serio? Sí, yo veo que con toda la ilusión hecha, así que usted me dice nomás para qué me mando a llamar. Así que cuando el Pinocho me pasó su tarjeta, oye, no me la podía creer. Bueno, mira, es muy sencillo. Estamos organizando un evento en la tienda y a mí me gustaría mucho que tú seas la anfitriona de ese evento. Se trata de recibir al público que se sienta cómodo y yo estoy segura, segurísima, que tú lo harías regio. ¿En serio? ¿En serio? Mira, desde que yo llegué a trabajar en la tienda, mi vida no ha sido fácil, Martín. Yo estaba buscando pega y jamás pensé que me vinieran a contratar en la tienda de tu mami. O sea, es el lugar, el último lugar en el que pensé que me contratarían. Entonces... Perdón. Ay, tranquila. Más bien, no te pongas nerviosa. Está todo bien. ¡Holi! ¿Cómo estás? Ay, más recuperable esta hortaza que te pegaste, ¿o no? Sí, ni a la estaría haciendo acá, Magdalena. Ay. Ah, estás consciente. Vine a verte, pospesadito. Vas a ver cómo estás. Son normas de buena educación. Tú hablando de educación suena un poco irónico. Bueno, yo me voy. Mejor hablemos otro día con más calma. No, no, Carolina. Magdalena ya se va. Tú ya te vas, ¿cierto? Yo, la verdad es que no todavía. De verdad no te preocupes. Hablamos otro día. Más tranquila. Perdón, Carolina, quédate. Carolina. ¿Qué es? Oye, ese hueñito prepara un té verde sin azúcar, ¿ya? Creo que lo preparáis tú mejor. Bueno, usted me dice, ¿cuándo es? Con mi asistente estamos todavía definiendo algunos detalles del evento, pero tú tienes mi tarjeta y yo tu número, así que estamos en contacto. Por favor, Lorena, siéntete con toda la libertad del mundo de llamarme cuando tú quieras. Es que de verdad no me la puedo creer. O sea, trabajar con usted es un honor y en su tienda con todas esas ropas. Oiga, pero ¿por qué me escogió a mí? Bueno, porque yo siempre, siempre, siempre estoy viendo niñas que puedan trabajar en la tienda, que den con el perfil que yo necesito en la tienda. Y como no es fácil, cada vez que veo a alguien en algún lugar, inmediatamente le pongo en contacto con ella. Y, bueno, te vi a ti en ese lugar y me pareció... que eres perfecta. Papá, ¿cómo llegué y entré en mi pieza sin golpear? ¿Y por qué tendría que golpear si eres mi hija? Disculpe, don Jonathan, con la Steffi no estábamos haciendo nada malo. ¿Tú crees que yo soy tonto? ¿Tú crees que no caché que le estabas obligando a que te diera un beso? Eso se llama abuso, compadre, ¿eh? Y la gente va a la cárcel por eso. Mi amor, este cabrón lo está amenazando para que no lo acusara. ¡No, papá! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ustedes creen que no escuché cuando tú le decías? Ahora viene la parte en que me dais un beso. Estábamos ensayando. ¿Ensayando? ¿Qué es la cuestión de estar ensayando los besos, por favor? ¿Estás tratando de embocar a mi hija, cabrón de género? ¡No, papá! Estábamos ensayando algo para el taller de teatro, Romeo y Julieta, ¿ya? ¿Romeo y Julieta? ¿De verdad, tío? ¡No me caes, tío! Mire, y aquí tengo los libretos. Y dice Clarito. Julieta, besa a Romeo. Y si no me crees, este es mi mentira. ¡Llama al profe! Lo voy a llamar y lo voy a mandar a la cresta por desubicado. Ya, pésca tu libreto. Y todas tus pescitas, cabrón. Y todas tus pizzas. Y no quiero verte más por aquí, pero. Partíte, partíte. Nosotros vamos a conversar después. Ya te fuiste. O sea, usted me descubrió así. Así como los cazatalentos descubren a Top Model, ¿eh? Si yo leo las revistas. Soy como la Kate Moss cuando la descubrió a esa gente en la salida del aeropuerto. Bueno, Lucía. ¿Te interesa la moda, veo? Me encanta. Todo lo que tenga que ver con ella me encanta, me fascina. Y insisto, trabajar en su tienda es un honor. Es como cumplir un sueño para mí. Bueno. Me alegro mucho que sea así, entonces. ¿Quieres tomar algo? Un juguito de piña sería ideal. Un juguito de piña. Light, light. Te lo pido inmediatamente. ¿Otro pan? ¿No será mucho? Oye, vas a engordar como una bola. Seguro que en tu casa no te dejarían comer así. Suegri, para que usted sepa, en mi casa yo comía lo que quería. Porque como mis papis tienen tanta plata, son tan cuicos, el refri siempre está lleno de cositas ricas. No como acá. María, ¿y por qué en mi chica no le dices a tus papis que te vengan a buscar para que comas hartas cositas ricas, pero en tu casa? Ay, ¿va a seguir con eso? Lo voy a decir al Fabri que me está haciendo bullying. Qué bullying ni qué bullying, oye. Cada cosa que comes vale plata. Así que anda pensando cómo vas a aportar mejor será, porque si no tu estadía en esta casa va a salir bien cara, oye. Usted no se cansa de atacarme, suegri. Para que sepa, estos panes no son solo para mí, son para el Fabri también. Claro, al Fabri, sóplame este ojo. No sabré yo lo que come mi hijo. Ya, y córtala con la chachara y mira, si no estudias nada, mejor te voy a enseñar a lavar, porque si no vas a ser pésima dueña de casa máxima. Mira, se separan las ropas en color. Esta blanca, esta es de gris, negro y esta es de color. Ay, esta cabello que me tiene hasta la tuza. Ay, mamá, si es que por echar la verdad, o sea, tiene la mansa escobarria en mi pieza. No puedo encontrar el vestido que le saqué a la cara. Usted no lo ha visto por ahí, dígame que sí, por favor, dígame. ¿No será este? Justo lo iba a lavar. Ay, qué bueno que lo encontré antes que lo lavara, mamita. ¿Por qué? Tiene algo terrible, importante en mi bolsillo. ¿Qué cosa? Una tarjeta de pega. Acá está. Mira. Buena. ¿De dónde sacaste esto? Me contactó esa mujer, pues, Sofía Parker. Es la dueña de una tienda terrible, bacana, grosa. Y se contactó conmigo porque me encuentra terrible. Mira, no puede ser más bacán. No lo encuentran. Ah, ah, yo soy como soy. Todo lo que he vivido lo decido. Gracias por ver el video.